agorazados en la vida vamos a que a todos los niños les toque algo perfecto pero si te pones de espalda perdón, perdón, perdón a ver mi niño, váyanse metiendo para que no se les haga daño órale si, tu también, mi vida, tu también son las niñas, a ver a ver, mi chiquito para que cómo se dice mira, allá para la foto sonríe allá para la foto yo estoy zapando a tu niño otra vez sube la cámara ¿qué le puede dar una, Rosamita? ahí me puede dar una ¿qué le puede dar una? regálenme ¿qué le puede dar una? no, quiero ¿qué le puede dar una? este, este nada más puedo dar el que va seguiendo mi vida ¿qué le puede dar una? sí, dímelo y ya, ¿eh? entonces, acuérdense que nos vemos el año que viene, ¿ok? a ver, pelota, pelota a ver, sonrisa, cosita para acá una, dos y tres a ver, mi vida órale, córtenseme bien ay, te faltó a ver, otra vez a ver, la mano aquí abrazadita para que se vean a ver sale, mi pequeño se le portan bien ¿no, Lali?